Increíble, un usuario de Reddit publicó que a través de la plataforma Google Maps había encontrado un agujero negro en el mar, pero en realidad se trata de la isla Vostok, ubicada en el océano pacífico central. La imagen original fue publicada sin coordenadas, pero los usuarios curiosos se dieron la tarea de especular, esto porque el interior de la isla parece un agujero negro, aunque solo se trata de un efecto óptico. Entre las conclusiones de los usuarios de Reddit, destaca una supuesta censura de parte de Google Maps, por alguna razón, al señalar que la coloración negra no es natural. Algunos de los usuarios de Reddit dicen un tanto en broma que podría tratarse del Triángulo de las Bermudas y otros que podría ser la isla de la serie de televisión Vost. Sin embargo, otro usuario explicó que la imagen tiene esa apariencia por el efecto de los árboles que tiene la isla en el centro. Su maleza es tan espesa que al ser fotografiada por los satélites de Google Maps, dan la apariencia de un agujero negro en el mar. Vostok, también conocida como Staber, es una isla de coral deshabitada en el área central del océano pacífico y forma parte de las islas de la línea de la república Kiribati. Ha tenido varios nombres, como Anne, Vostok, Leavitz, Rapper, Staber, Vostok, Vostok o Vostok. La isla fue descubierta en 1820 por el explorador ruso Fabián Gautibliad y se llama Vostok, esto es en ruso, en honor a su barco. La imagen de la isla puedes verla en la descripción de este video, así que aquí te lo dejamos. Pues ahí lo tienen, increíble. Usuarios de Google Maps descubren agujero negro en el océano pacífico. Una imagen publicada en Reddit se ha vuelto viral y desató todo tipo de especulaciones. Posteriormente se supo lo que es en realidad. ¿Qué piensas al respecto? Aquí te dejamos las increíbles imágenes que ya empiezan a circular a través de las redes sociales. Como siempre, no te olvides de dejarnos tu comentario, regalarnos un like y suscribirte para mantenerte informado de estos hechos y muchos más alrededor del mundo. Muchas gracias, hasta luego. Gracias. 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 Gracias.